Vamos a encender lo que va a pasar al chingón Porque es donde son que se desvuelve a ver Y lo vamos a pasar a ver porque Sentida está aquí estudiando nuestros movimientos Hasta ahora Esto es si se da yo a la onda que le te lo voy a ver So much love's I'll run to death I'm afraid I'll never be in death Take me all my dearly pain Take me and please you anyway Descend all the way All the way Descend all the way Descend all the way Descend all the way Descend all the way ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!